Hola amigos, bueno, dos semanas sin hacer ningún vídeo en este canal, ya que debido a todas las historias estas con la chusmilla, esta agresiva, el yonki, narcotraficante y toda esta gentuza que hoy es el último día que les voy a nombrar en este canal y en el otro, eso espero por lo menos. Pues, no por cosas que haya dicho yo, sino por cosas que han dicho ellos que yo ponía en este canal, el caso es que me han castigado dos semanas sin poder poner nada. Bueno, se acabó, ya no voy a hablar más de esta gentucilla, ni a darles más protagonismo porque yo creo que, aparte de que están mal de la cabeza, es lo que pretenden en cierta manera, que sus ridículos canales crezcan a base de las provocaciones y de las gilipolleces que hacen. Así que, eh, se acabó, ya no voy a... de hecho, me arrepiento de haber entrado al trapo, yo soy... yo es que soy fácil de provocar. Y, bueno, pues a mí me sacaron un trapito rojo y ahí entro y luego me cabreo y tal y cual, pero mucha gente, muchos de vosotros me dijisteis, tío, ¿cómo entras al trapo? Algún amigo mío me dijo, oye, ¿en serio? ¿En serio estás contestando a esos analfabetos, badulaques, papanatas, pelaplátanos y escupeporras? ¿Pero qué haces contestando a esa gente si son basura? Y, bueno, y tenían razón, pero es que, como os digo, es que a mí me sacaron un trapito rojo y ya estoy ahí mirando y, bueno, en fin, que hay que actuar un poquito, un poquito más tranquilamente y pensándose las cosas, las consecuencias que puede tener, no de consecuencias legales, sino de cómo percibe la gente que eres al final y yo no soy un tío que esté así todo el día enfurruñado, no, a mí me gusta hacer las cosas con buen humor y al final estos tíos, pues como te encabronan, pues acabas haciendo vídeos, pues se me hará leche. Y mi canal no es para eso, mi canal es para, sobre todo, para criticar la hipocresía de los políticos de izquierdas y algunos de derechas también, y no es para esto, y se había transformado en un poquito, pues, pues la mierda esta de todo lo que empezó con Santiago Royuela, que ya, afortunadamente, ya tenemos una buena relación, cordial relación, y con el Vicentrolas y con toda esta chusma y, bueno, eso no se acabó. Bueno, por otro lado, voy a empezar a emitir más vídeos en mi canal secundario, que os voy a dejar el link aquí abajo, en la descripción del vídeo, y voy a fijar un comentario para que os podáis suscribir a mi canal secundario, ya que lo voy a utilizar mucho más que este. Este, con todo este lío, lo que ha hecho YouTube es que, pues, me ha, y con cierta razón, YouTube ha visto que este canal está lleno de provocaciones, de insultos y de mierdas, y han dicho, esto ya no es lo que era antes, entonces te vamos a quitar muchos privilegios. Entonces, los privilegios que tenía antes aquí, de visualizaciones, de monetización y de esas cosas, me los han quitado hasta el mes que viene, así que, a partir de ahora, voy a emitir en mi canal secundario. Así que os pido a todos, por favor, que os suscribáis a ese canal, y, bueno, si me queréis seguir viendo, pues, lo tenéis que hacer a través del canal secundario. Y, bueno, nada más. Lo último que digo de esta gente es que, como dije en mi canal secundario, que podéis ver los vídeos que he ido poniendo, se han estado metiendo con un amiguete mío, youtuber, y no sé si querrán hacer unos asaltos de boxeo, o, en fin, que ya pasó de esta gente. Si os queréis enterar, pues, o me lo preguntáis por privado, o por los mensajes de aquí, los que no tengáis mi teléfono, o lo miráis en mi canal secundario. Bueno, amigos, un abrazo a todos y nos vemos en el canal secundario, aunque por aquí seguiré subiendo alguna cosa, algún recordatorio, para que os vengáis al canal secundario a suscribiros y a seguir mis cosas, manifestaciones que habrá, por ejemplo, la del día 27, que os animo a todos a que vayáis, porque hay que sacar a esta gentuza del gobierno, hay que conseguir que, aunque el miserable este que tenemos en la Moncloa, este se agarra un clavo ardiendo, no va a convocar elecciones, ni va a hacer nada, y la gente del PP no van a hacer nada de moción de censura, ni nada, porque, bueno. También comentaré en mi canal secundario la nueva idea de Pablo Iglesias, que decía que si una televisión estaba subvencionada con dinero privado, era que era algo, pues, que atentaba contra la democracia casi, y ahora lo hace él. Bueno, ¿qué es de lo que va mi canal? Al final, de la hipocresía de algunos políticos, concretamente de la chusmilla de izquierdas. Bueno, chicos, fin del vídeo, y nos vemos en mi canal secundario. Suscribiros todos, por favor. Un abrazo.